Noticia Michoacán, pioneros en la información. Pues por el detalle de que traemos mucho contagio nosotros. Si nosotros hiciéramos un muestreo, inmediatamente pasábamos de ser una bandera blanca verde a una bandera roja, porque no hemos muestreado, y no hemos muestreado no porque no queramos, sino porque la jurisdicción sanitaria de Pascuero, pues nos hace el favor de mandarnos todas esas muestras para que nosotros hagamos ese muestreo a la sociedad. Sí acataron, sí acataron. Les agradezco mucho a los del comité, le agradezco mucho a la gente la buena colaboración que tuvieron para con nosotros, pues desde el punto de vista de que sí fue meramente religioso. Esta vez sí nos apoyaron, esta vez sí nos pudieron por ahí detener un poco lo de las tradiciones. Claro que yo amo las tradiciones de mi pueblo, pero que teníamos pues la necesidad de tener esto en control. NM Noticias, pioneros en la información.